Bueno, no suele pasar, pero había que hacerlo una vez al año. Bueno, por todo lo que nos está dando, por la buena persona que eres, que es, por todo. Porque la verdad es que al día de hoy es muy complicado, por ejemplo, tener un entrenador que está tan cerca de los futbolistas, que sabe tratar a los futbolistas y también que sabe estar encima de los futbolistas. Es una muy buena persona y se lo merecía. Por eso también fui a celebrar el gol por él. La verdad es que sí, llevamos dos partidos que hemos tenido que remontar, pero eso también nos hace valorar que el equipo está muy bien. Porque la segunda vuelta suele ser muy complicada que la primera vuelta. Y hoy hemos demostrado que tenemos esa fuerza de poder remontar los partidos. Hasta el minuto 90 no damos por pedido un partido. No, no, hoy era un día de fiesta. Había que festejar bien, sí. Había que festejar bien, sí.